Mi corazón está vacío Tuve que sacarte y nunca voy a traerte de nuevo Porque no tendría sentido Ahora soy un insensible que no puede amar a nadie Y no hay nadie a quien pueda pertenecer Está mejor así Ya no hay corazón que pueda romper Ya no hay nadie a quien pueda pertenecer Solía ser güey Tenía luz, tenía fuego en mi pecho Pero eso se acabó Ya no siento nada dentro de mi corazón Solo hay soledad y puro rencor No puedo recordar esa inocencia que tuvimos A veces el vacío y el olvido es seguro Así hacemos como si nunca nos hubiéramos conocido Lo siento nena no puedo ser nada tuyo Ni siquiera puedo ser tú Ya no tengo sentimientos que mostrar Ya no tengo a nadie a quien pueda dañar Solo soy yo No me importan los demás No me importan los demás No me importan los demás Ya no tengo sentimientos que mostrar Ya no tengo a nadie a quien pueda dañar Solo soy yo No me importan los demás 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 Gracias.